Por volver a verte Yo daría mi vida Sin ninguna duda En cualquier momento Por volver a verte Subiría muy alto Robaría estrellas En el firmamento Y es que me muero Por volver a verte Y es que te quiero Y no te quiero Perder Por volverte a ver Estaría dispuesto A entregarlo todo Todo lo que tengo Por volver a verte Aunque muriera en el intento Llegaría ese momento Yo te volvería Te volvería a tener Y es que me muero Por volver a verte Y es que te quiero Y es que me muero Y no te quiero Perder Música 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 perder, por volverte a ver, estaría dispuesto a entregarlo todo, todo lo que tengo, por volverte, aunque muriera en el intento, llegaría ese momento, te volvería a tener, y es que me muero, por volverte a ver, y es que te quiero, y no te quiero perder, y es que me muero, por volverte, y es que te quiero, y no te quiero perder, yo no se lo quedaría, por volverte, por volverte.